Es una grosería el comportamiento que se tiene. Lo único que nosotros queremos aquí es poner el orden, que se agilice, que se hagan las votaciones. Estamos así entrelazados, pero aquí estamos, para cumplir, emitir este voto. Así que a favor de los maestros, ¿verdad? No a favor de unos cuantos, sino a favor de todos los maestros de la sección 53, en forma democrática. Gracias.